Nosotros en este momento estamos haciendo un reclamo, un reclamo salarial. Hemos cursado el 13 de junio del mes pasado, hemos cursado una nota donde pedimos la reapertura de la mesa de relacionamiento paritario. No hemos tenido respuesta, es por ello ya con un plenario de delegados pactados hemos mandado otra nota el 10 de julio. No, tampoco teniendo respuesta, es por eso que el plenario de delegado ha decidido que este martes a las 0 horas una retención de servicio y asamblea permanente. Ya se han cursado todas las notas como corresponde al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Trabajo de la Provincia, Ministerio de Trabajo de Nación, al Ejecutivo, al Consejo Deliberante. Así que, bueno, la idea es que en el transcurso de este tiempo el Ejecutivo llame y convoque, ¿no es cierto?, a ese diálogo que nosotros tanto deseamos. Pedimos a los vecinos, eso es lo que quiero pedir, por favor, que el contribuyente y el vecino sepan entendernos que nosotros necesitamos hacernos oír y de esta manera lo estamos haciendo. Al contribuyente se le va a atender, pero en el transcurso de esa hora de protesta pedimos que sepan entendernos también porque nosotros necesitamos incremento salarial. ¿Y de cuánto están pidiendo? Nosotros hemos cursado una nota de 5.000 pesos en la modalidad que sea. Nosotros apostamos a eso, apostamos a este diálogo que debemos tener con ellos y lo vamos a seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.